Entonces, el gimnasio, en casa. No alcanzas. Por muy grande que sos, no alcanzas. Sos más grande de todas, pero... Vaya, entonces... ¿Viste? Al gym, mira a Emeralda. ¿Vos bien dijiste al gym, vamos? Yo ya ando listo, dijo la Emeralda. Pues sí, yo ya sabía. ¿Y la Claudia iba así al gym también? No, no. ¿Ibas así al gym? No era de gym ese que ando. Uy. Se hizo de meten en los bancos. Ahí es. La poquita, las pesas... Aquella, ¿ves? Pesa, pues, pesa bastante. ¿Pesa? Ajá. Fíjate, ¿me crees que esas pesadas pusieron? Yo me imagino. ¿Y antes te acordaban? Quítenla entonces. ¿Y te acordás antes? ¿Y esas levantaban allá? No. ¿Esa era la mitad? Ni la mitad. Sí, jeje. Ni la mitad. ¿Se levantábamos casi cuánto ya? 45 más 45. 90. Y esa, ¿cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesa esa así como está ahorita? La mamá es que pesan unos 30. 30 libras. ¿Y los sientes pesados así? 30 por lado. Y nosotros allá levantábamos 90 por lado. ¿Vale que 90 por lado? Sí, 90. Sí, 90 por lado. Casi un saco, bichas. ¿180? Sí. Qué barbaridad. ¿Qué es usted? No. No, se puede decir que los 200 libras porque la baja pesada es como 25 libras. Sí. Solo la baja. Ajá. Por eso se siente de que imagínense ya bastante de que no entrenamos. Sí. Y mirá, el William se pone con dos bloques a cada lado de esos bloques. Así, en las puntas. No me acuerdo cómo se llaman los músculos que tenemos nosotros que cuesta que se desaparezcan. ¿Cuáles son esos? No, pero es que, o sea, sí, sé cómo se llama este cuadre. Cuadre, creo que es como el cuadre. Ah, bien, este creo que es. Sí. Pero me desapareció como me adelgace. No me acuerdo cómo se le llaman estos músculos que cuesta que se desaparezcan. O a veces siempre queda la seña porque a mí todavía me queda. ¿Tiene la seña y la Claudia? Ahorita le he dicho que tiene seña. No, a mí no tenía seña porque como tenía seña porque hoy era gordita. Ah. Sí, porque a mí, a mí, todo el tiempo que yo estuve haciendo ejercicio, sí, ya me empezaba a notar porque le íbamos metiendo más en las pesos. Ajá. Ya me empezaba a notar, pero como pues cuando estábamos levantando. En lo mejor. En lo mejor, se puede decir, se le decidió a Rubén largarse ya. Entonces, échale. Y yo siento de que mis piernas sí son agradecidas porque a pesar de que las piernas largas son las que más cuestan. Sí. ¿Qué hagan? Sí. Y las que... Ajá. Miren, no son, pues. Y entonces, ¿eso es lo de levantar pesas o así en algo otro? De sentarse. Sí, son siete en pesas. Sí, son pesadas. Sí, sí, amo. Yo con esas hago las cajas. ¿Con estas? ¿Sumo? Sí. Sí. Pongo los dos bloques y ya. Sí, lo es. Sí, lo es. Sí, lo es. Sí, ya imagino. He vuelto en la tarea que nosotros nunca nos pusimos ni nada. Hasta buscaron videos de cómo hacer los discos. No, no. No, miren. No, miren. El William, mira, se pone. Es una carga que levanta porque pone ese volado así. Sacando agua de pozo. Está pues le digo yo. Viera cómo le hace. Y yo un día llego porque con ese volado le pone el blog así, ¿verdad? Y el hace está. Y sentada así, ve, le ponen. Y vine yo y me dio curiosidad. De sacando agua de pozo. Porque yo lo regañé porque acaban de ir a trabajar. Y estaba en eso. Ay, mami, usted me dijo. Y vine yo donde dio la vuelta. Y dije, pues ya ves que tanto pesa. No me senté porque no lo hubiera movido. Y no lo pude levantar. O lo medio, el blog así. No pude. Qué barbaridad. Y este que pará, ya sentada. Sí. Sí. Y él sentado. Demasiado, le digo. Es que estos bichos, fíjense, allá en el gimnasio están igual. Progresando bastante. Yo creo que eran las más mamadas del gimnasio. Ajá. Cuando nosotros empezamos a ir al gimnasio, cuando empezamos a ir al gimnasio, estaba una persona, un hombre. Ajá. Que él levantaba bastante peso. Ajá. Y él quería como demostrarles a ellos de que. ¿De que sí? Ajá, que. O sea, como. ¿Cómo le pasa si era? Presumidos. Ajá. Ajá, presumidos. Ajá. Y que le decía a William, como. Quiero ver quién fue el que empezó a ir. No, solo él iba, ¿verdad? Ajá. 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 Quien le quedaba a fuerza, porque las levantaban hasta hasta más poco helpedí levantaban Porque… Ajá. Ajá. weniger o las de 50, creo que eran de los montos. Ajá. 잖an, a las de 50 y ese hombre de esas levantaba las 50 libras por lado. Ajá. Ajá. So, para qué… Ajá. Ajá. Jajaja. y eso es lo que dicen para que no se tienen que olvidar de donde comienzan si, como comenzaron porque todo hay un principio después si ya podiamos, yo se que ya hacíamos bien los ejercicios y todo ya levantábamos que había gente que ya se admiraba incluso llegamos a levantar más de las que ya teníamos tiempo ahí de verdad si que es así nos miraban antes cuando mirabas levantábamos poquito que hacían metanle más peso metanle y hoy por último nos salió diciendo ustedes se han jurado ponerse buenas ajá así nos dicen el que entrenaba no nos hacían de menos cuando llegaban ajá cuando nos decían metanle más fiestos nosotros decíamos no porque hemos dejado de venir yo también y miren y después le demostraron ahí se quedaron ahí para decirle que al final ya ni iban se decepcionaron que no vieron cambios pues como dicen para ver cambios tiene que ir hacer carga progresiva ajá porque si uno se estanca el músculo o sea el tamaño que queda no le da más intensidad ya no crece ajá necesitamos un gimnasio ahí lo tienen aquí está el gim en casa solo le falta que pongan el banquito y empiecen ahí a hacer solo con eso y solo con estas pesas que están que es lo que les ayuda para hacer piernas no no y que es lo otro las maquinas ah pero las maquinas donde decíamos que si entrenamos esto pues las maquinas donde la prensa la mejor la que si le ponía así lo que es a uno es esa donde no se sentaba como se llamaba las extensiones y la plancha 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 es linda el video lo tienes amigo en facebook lo tengo de amigo y en whatsapp no en whatsapp no osea si lo tengo tengo el número de él no lo escribís tomábamos fotos con él ajá un día me pesó unas mujeres esas mujeres que dicen a bichas estaban ahí que como va a querer comparar el cuerpo de ellas con el mio cuanto pesaba ella ella pesaba 180 libras y se quería comparar con mi cuerpo que decían que igual pesaba que pesaban igual y yo mire pesé 138 138 y ella pesó 180 y yo dije casi ahí estoy más y eso que la volada ni servía porque ella se fue a pesar y 133 133 pesé no servía a la volada y la mujer decía que ella se le miraron las piernas unas nargotas que tenía jajaja esta bella y tenía enfrente y había una muchacha que chargadita no superaba todas con mucha frenta si era bien flaquita pero no sabía la gordita si eso ya es ya es hereditaria si pero ella siempre llevaba con lícra así como está la esmeralda ahorita quizás va un poquito más y crees que es más gorda ella que esta vez mi mirada más gorda